Bueno, esto es una acústica llamada Spark, la marca se llama Spark, es una guitarra fabricada en China. Es una calidad-precio, pues está muy bien, lleva alfinador incorporado, la fabrican en distintos colores, y bueno, suena mítida, limpia, es una súper, súper acústica, pero está muy, muy bien calidad-precio porque sale muy baratita. ¡Gracias! ¡Gracias!